Pepe, Pepe dale, vení, para Pepe, para un poquito, dale Pepe, apurate que empiece la canción, Pepe. Yo tengo un santo que se llama Pepe, que salta y salta por todo el jardín, no tiene cola y es de color verde, no me hace caso, siempre salta así. Le digo Pepe, vení, y él salta, salta, Pepe toma, bien, salta, salta, Pepe para, bien, salta, salta, te vas a marear, te vas a marear. Le digo Pepe, vení, y él salta, salta, Pepe toma, bien, salta, salta, Pepe para, bien, salta, salta, me vas a marear, me vas a marear. Dale Pepe, para de saltar un poquito, apurate, que sigue la canción, Pepe, por favor. Y cuando llueve, salta por los charcos, y hace pocitos donde irse a dormir, no tiene cola y es de color verde, no me hace caso, siempre salta así. Le digo Pepe, vení, y él salta, salta, Pepe toma, bien, salta, salta, Pepe para, salta, y él salta, salta, me vas a marear, me vas a marear. Le digo Pepe, vení, y él salta, salta, Pepe toma, bien, salta, salta, Pepe para, y él salta, salta, me vas a marear, me vas a marear. ¡Suscríbete!